En el terminal terrestre de la capital portuguesa son las rutas internas a los municipios, las de mayor demanda durante el azueto de año nuevo. La movilización ha estado un poquito suave, como ayer y hoy que se ha movido un poquito más el pasajero, pero a comparación de los triaños se mueve un poquito más. Pero sí, un poco floja, se da la situación, y también el gasoil y la vaina, que está un poco rudo. ¿Cómo están haciendo ustedes con eso? A veces nos tocan por grupos, cada tres días, cada cinco días podemos sacar gasoil, es lo más fuerte que tenemos ahí, la movilización. Pero sí, se mueve un poco suave la broma. ¿Y cómo se están preparando para el mejor? Bueno, ahí luchando, los carros están activos, están preparados para el retorno y la cosa, pero el problema es el combustible, es lo más fuerte para uno solucionar los eventos. Los pasajeros aseguran que existen suficientes unidades de buses operativas, sin embargo, el mermado poder adquisitivo disminuye el flujo de viajeros. Eso disminuyó, disminuyó por más de mitad, porque ahorita el que viaja, es por necesidad, por compromiso, no por lo que va a ser afectivo. Carros es lo que hay, lo que no hay es pasajeros, carros hay por demás. De verdad, de verdad, esto decayó mucho, de mucho, mucho. No hay, no hay, no hay. Usted sabe que el poder adquisitivo de uno es fuerte, porque lamentablemente esta reestructuración que hubo, ok, es buena, pero no reestructuraron los sueldos. Son absurditos con siete bolívaros. Hay que ser realistas. Los transportistas se muestran optimistas para el incremento en el flujo de pasajeros durante el retorno en los primeros días del mes de enero. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado. Gracias por ver el video.